La electrificadora está completamente inundada. Efectivamente, no tener el servicio de energía nos afecta demasiado, pero estas son las condiciones en las que se encuentra precisamente la electrificadora en el momento. Ya los bomberos de nuestro municipio, en compañía del personal de EPM, la administración municipal está trabajando desde hace rato buscando la evacuación de toda esta agua que está en la subestación de energía para poder restablecer el servicio eléctrico en toda nuestra municipalidad lo más pronto posible. Hoy, adicional a este problema que estamos presentando en el momento en la electrificadora, tenemos también la pérdida de un puente en la vereda La Carmina. Diversas vías amanecieron tapadas por erosiones, de igual forma también los ríos y quebradas con una caudal de agua bastante elevado.